El presidente de la Liga de Bolívar y el presidente de la Comisión Nacional de Velocidad, Eugenio Baena Calvo. Tercer lugar y medalla de bronce para Daniel Zapata Martínez de Fáil Canarias de Antioquia. Segundo lugar y medalla de plata para Hamilton Patiño Dorado y Diego Rosero Calá del Valle. Tercer lugar y primer lugar y campeón de la prueba para Mauricio García Sierra de Fáil Canarias de Antioquia. Fuerte el aplauso. Le recordamos a delegados, deportistas y entrenadores que mañana el inicio de la prueba será a las 8 de la mañana.